Bueno, ya estamos de regreso en las claves del día y dado que estamos hablando del coronavirus, vamos a conocer además qué alimentos podríamos añadir a nuestra dieta diaria para poder tener un sistema inmunológico mucho más resistente que evite que justamente contraigamos este y cualquier otro virus. Nuestra compañera María Fernanda Montenegro nos trae la información. Adelante. ¿Qué tal, Tatiana? Directo en directo. Si bien la Organización Mundial de la Salud ha señalado que están sumando todos los esfuerzos para poder encontrar un tratamiento y una vacuna para combatir esta nueva enfermedad del coronavirus, mientras tanto, ¿qué podemos hacer los peruanos? Pues más allá de las medidas básicas de higiene que hasta este punto ya todos conocemos, es importante tener una buena alimentación para proteger nuestro sistema inmunológico. Justamente nos encontramos con Claudia Agüero, ella es nutricionista y nos va a explicar un poco acerca de estos alimentos, sobre todo para las poblaciones vulnerables que vienen a ser los adultos mayores. ¿Qué alimentos se les puede ofrecer a estas personas? ¿Qué tal, cómo estás? Sí, efectivamente, los adultos mayores que están dentro de la población vulnerable necesitan priorizar su sistema inmunológico. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos que este sistema esté más fuerte? Con frutas y con verduras. ¿De qué manera? Preparaciones súper fáciles podemos utilizar en el caso de las verduras para que sean mucho más suaves y que los ancianitos, el adulto mayor los pueda consumir, podemos hacerlas salteadas. Por ejemplo, acá vemos en la mesa, tenemos algo tan fácil de encontrar en los mercados como es el pimiento rico en licopeno, un antioxidante principal que va a reforzar el sistema inmunológico, los podemos cortar chiquitito y lo podemos saltear. O lo podemos también poner en gran cantidad en preparaciones súper fáciles como un estofado de pollo. De igual manera podemos hacer con otro tipo de vegetales como el tomate, la caigua o la espinaca. Las podemos hacer salteaditos, por ejemplo, con huevitos revueltos o en una tortilla que es súper suavecito para que el adulto mayor lo pueda ingerir tanto en el desayuno o, por ejemplo, como parte de su cena. La idea es que seamos prácticos y que también podamos utilizar una variedad de frutas y de verduras. En el caso de las frutas lo más recomendable es que sean frutas fáciles de consumir. Por ejemplo, pueden ser también, podemos utilizar el plátano que es suavecito, no hay que tenerle miedo al plátano. Si el adulto mayor no tiene diabetes puede consumir plátano sin ningún problema, un platanito al día está bien. También frutas suaves como la papaya, como el melón. En el caso de los cítricos tenemos también los arándanos, son chiquititos, son bien suaves. Entonces, el adulto mayor también los podría consumir como media mañana, media tarde, como algún tipo de snack. Ahora, ¿qué pasa con los familiares que les hacen licuados, por ejemplo? ¿Es beneficioso, es bueno realizar esta acción? No lo recomendamos los nutricionistas. ¿Por qué? Porque al momento de que hacemos un licuado o un extracto también, estamos quitando el 50% de las vitaminas y minerales. Lo cual no es recomendable porque lo que nosotros necesitamos son justamente ese tipo de elementos. ¿Qué es lo que se recomienda? Fruta picada o fruta entera. Dejar de lado el tema de estos tipos de combinaciones, porque además que muchas veces que en un solo jugo combinamos gran cantidad de frutas y en mayor proporción. No es lo mismo comer una naranja a un jugo de naranja que puede tener en un solo vaso de 3 a 4 naranjas. Entonces, ahí incrementamos los niveles de glucosa y en adulto mayor que de repente puede tener obesidad, de repente puede tener hipertensión arterial o la glucosa elevada, eso puede ser contraproducente. Ahora, con los niños que muchas veces no les gustan las verduras y en muchos casos también las frutas, ¿qué alternativas tenemos para ellos? En el caso de los niños hay que tratar de enseñarles con el ejemplo. Eso es lo más importante, que el niño cuando llegue a casa vea una mesa de todo tipo de color, llena de frutas, llena de verduras, que dejemos de lado de repente los alimentos ultraprocesados, que eso no lo vean los niños. Y enseñarles con el ejemplo, que el papá y la mamá consuman frutas y verduras al momento del almuerzo, de la cena, para que el niño también lo vea y quiera hacer lo mismo. Hacer partícipe de la compra de estos alimentos junto con los niños, para que ellos puedan elegir y de manera muy divertida puedan elegir de repente los colores que más les guste. Esa es la mejor manera de hacerlo. Dejar de lado solamente el utilizar las verduras en los guisos. Hay que enseñarles a los niños a comer ensaladas crudas, porque así aprovechamos mejor las vitaminas y los minerales. ¿Qué pasa con las personas que son vegetarianas y veganas? Algunos familiares quizás están preocupados ante esta enfermedad que está atacando a las personas que se dice pueden tener las defensas bajas. ¿Esto es beneficioso o no? Ser vegetariano y vegano en realidad no los hacen a las personas propensas a tener este virus o alguna otra enfermedad. En realidad no es así. Siempre que el vegano o el vegetariano tenga una alimentación balanceada y asesorada por un profesional de salud, un nutricionista, no va a tener ningún problema, porque él va a tener una alimentación rica en menestras, en frutos secos, en grasa saludable, que también necesitamos para reforzar nuestro sistema inmunológico. Lo único que está haciendo esta persona es quitar los alimentos de origen animal, pero los suple por alimentos como las menestras, los frutos secos, las semillas. Entonces en realidad va a tener una alimentación incluso mucho mejor que un carnívoro, si es que está bien asesorado. Muy bien, muchísimas gracias. Claudia Agüero, nutricionista, información muy importante. Ya sabe, ingerir frutas, verduras y grasas saludables. Por supuesto, esta es la información. Tatiana, directo o en directo.